¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero estén llenos de salud. Qué difícil es ser gobernar y escoger entre salud y economía. Todos los gobernantes del mundo han tenido este gran dilema. México no es la excepción. ¿Pero qué pasa? Que si tenemos salud podemos tener economía, pero si no tenemos economía no podemos tener salud. Hoy es una gran decisión que tienen los gobernantes. Hoy lo que necesitamos es unión e imaginación de todos para salir adelante, cosa que yo no veo. Porque lo que pedimos toda la sociedad es apoyo y guía y orientación para que el país siga su rumbo y para que todos podemos podamos estar en paz. Eso es lo único que pedimos. Pero no entendemos si no vemos los acuerdos que tiene que guiar y que tiene que fomentar la autoridad. Los abogados buscamos que haya justicia. Y sí, primero los pobres. Pero no queremos más pobres. Queremos un país de oportunidades. Por eso exhortamos a las autoridades a retomar el rumbo y a orientar un pacto que nos ayude a todos a generar un país de oportunidades. Es lo que todos queremos y es lo que todos buscamos. Gracias.